Hola amigos del Capitalino, soy Omar Mendiola y en esta ocasión me encuentro con Bogart. Bogart, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Pues me ha encantado de estar aquí contigo y pues bueno, ahora sí que con el calor de este clima que está el día de hoy, ¿no? Yo con chamarra, amante de todo. Sí, en definitiva mucho calor y también estoy muy emocionado porque nos estás presentando este nuevo sencillo que se llama Morenita. Por favor, cuéntanos un poco de qué trata Morenita. Mira, Morenita es una canción, digo, es el primer sencillo de mi nuevo disco que se llama Tiempo de Fiesta. Este disco que salió en el 2023, durante todo este 2023 tenemos Tiempo de Fiesta, así es que va a estar saliendo muchísima música nueva, muchísimo, pero sobre todo bailable. Yo lo que quiero hacer es una playlist de música, sabes, donde lo puedas poner completamente el disco y nada más le doy play y listo, vámonos. Bueno, obviamente de música regional mexicana, y es aquí donde sale Morenita, que es una canción, no es un cover, es una adaptación de una canción de Marco Antena Solís, que digo, es totalmente renovada para nosotros. Y pues bueno, yo lo quise adaptar un poco a la Morenita porque obviamente para nosotros es la Morenita del Tepeyac, que es la Virgen de Guadalupe, que justamente la saqué el día de su cumpleaños. Entonces, por ahí en el videoclip que está ya en YouTube y todas las redes, pueden ver algunas ciertas imágenes ahí también de la Virgen de Guadalupe, que eso es lo que a mí más me llena de esta canción. Oye, ¿y por qué escoger este sencillo del maestro Marco Antonio Solís? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de este sencillo? Fíjate que yo estaba buscando, entre, bueno, búsqueda de música, realmente algo muy comercial, que obviamente lo tenemos ahí, pero esa es una canción que me marcó mucho tiempo. Yo realmente la escuchaba con mi papá, la escuchaba, ya sabes, la que cantaba el papá, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas yo dije, tenemos que modificarla por completo, como que quise hacer una adaptación muy rápida porque también la banda, es una canción que si la escuchas, mucha gente piensa que es mía, y yo siempre aclaro, digo, la verdad es que es un cover, no un cover, es que con la adaptación, lo dejamos así, con una adaptación nueva. Y pues bueno, esta canción viene a marcar todo porque también por ahí debo de decirles que acaba de tener 3 millones de visitas en Instagram y que bueno, es el primer sencillo que tenemos arriba de 3 millones, pues bueno, yo feliz de la vida. Oye, pues muchas felicidades por esa noticia que nos acabas de compartir, Primicia del Capitalino, 3 millones este sencillo. Nos hablaste de un disco previamente, háblanos un poquito más de este disco, ¿qué canciones van a tener? Si nos puedes dar igual esta premisa, ¿con quién, si hay algún dueto más o menos? Pues fíjate que, bueno, ahorita va a estar, estamos armando todo, lo que yo también quiero hacer mucho es ya dejar un poquito de lado la música, por decirlo así, los covers, y empezar a sacar música nueva, que es lo que estamos escuchando, material nuevo. Y bueno, ya también por ahí hay temitas. El 11 de abril, el 11 de abril sale un nuevo tema que se grabó en Guatemala, para que también estén súper pendientes. Esa es la canción que también la grabamos, tuvimos una gira por allá en enero, y pues bueno, aprovechamos para grabar en Antigua Guatemala, que la verdad es un lugar increíble, que me fascinó, y que bueno, debo de contarles que también voy a estar regresando, yo creo que en mayo, súper rápido para mí. Gracias a Dios al éxito que tuvimos por allá, regresamos muy pronto, y pues bueno, ahí empezamos, ahora sí que todo este tiempo de tiempo, de fiesta, que para mí ya estoy feliz de la vida. Ese sencillo, por lo que me han dicho, lleva por título malherido, o me equivoco. Exactamente. Fíjate que ahí estás con todo, ¿verdad? Sí, fíjate que esta canción de malherido, la grabé hace tiempo, y de verdad que era, yo siempre digo, tengo tanto, soy una persona con tantos planes en la cabeza, que de repente me dices, mañana hacemos esto, y se me va por completo al otro, y saco temas, y saco esto, y me voy. Y es un tema que dice, bueno, ¿cuándo lo voy a sacar? Está muy bueno, es obviamente totalmente en vivo, pero le metimos un piano, un piano ochentero, entonces es una cosa increíble, que yo dije, sí o sí, ya es un excelente. Si no me equivoco, has incursionado en el reggaetón. Bueno, tú viste ahí tus onditas con el reggaetón, has incursionado ahorita en lo regional. ¿A qué otro género te gustaría como experimentar, como decir, este sí me interesa, veamos cómo va? Siente que yo, por ahí tengo una frase que dice, para la música no existen fronteras, mientras esté hecha con el corazón. Siento que, a mí la verdad te voy a decir muy sinceramente, a mí me gusta desde Metallica, me gusta Firme, me gusta Bad Bunny, me gusta, a mí me gusta Justin Bieber, si quieres, hasta lo dejamos decir. Realmente yo soy muy, muy universal en cuestiones de música, y pues bueno, mi música también va un poquito realmente como fusionada. Yo lo tengo que decir, lo que hicimos con un grupo Clímax, que fue esta mesa que más aplauda, que estuvimos hace muchísimo tiempo por allá. Después Comando Tiburón fue totalmente reggaetón, pero también debo de confesarlo, y yo siempre lo he dicho honestamente, que yo merecé llevar por la vida. La vida me presentó estas oportunidades y me dijo, las tomas, con 15 años, dije, pues venga, o sea, al final de cuentas para mí fue un aprendizaje muy grande, escenarios extremadamente grandes, que yo, por ejemplo, con un grupo Clímax, con esta que se da mesa que más aplauda, pues realmente la gente coreaba y coreaba, y no veías el fin del público, ¿no? Me dio muchas tablas, mucho aprendizaje, que hoy por hoy ya puedo yo hacerlo en un escenario. Y realmente a mí siempre me gustó la banda, yo escuché, yo escuchaba Recodo, yo escuchaba todas las canciones de Te Presumo, de Jack y todo lo que decía él, realmente a mí me fascinaba, y yo dije, pues esto es Bogarbonales, lo demás era Comando Tiburón, ni era el club Clímax, pero Bogar siempre, o sea, tú te das cuenta que me veías en la fiesta, y me echaba unas de Vicente Fernández, nunca cantaba la de Mesa que más aplauda, ¿no? Entonces, pues ese era el verdadero Bogar, realmente. Y finalmente son muy pocos los artistas que podamos decir 360 grados, aparte de incursionar en el género que ellos escogieron, como que también tienen sus ondas con otros géneros, como por ejemplo en tu caso, que a lo mejor la gente ya te está conociendo por el regional, pero tú también hiciste pop, hiciste reggaetón, y próximamente esperemos que hagas otro género que diga, wow, este artista sí vale la pena escuchar, vale la pena oírlo, y por qué no también vale la pena verlo en donde se presente. Claro, mira, yo siempre lo que les doy, lo he dicho siempre, mi música es 100% real, en conciertos la gente va y disfruta, porque tenemos 100% en vivo, que si el DJ, que si esto, que si la banda, la verdad es que todo es totalmente vivo, y yo creo que ese es el respeto que nosotros los artistas le tenemos que dar al público, que no sea playback, que no estés a hacer, ya sabes, pílico que hoy por hoy ya, gracias a Dios, muy poco del playback ya se está escuchando, y pues bueno, las fusiones siempre va a haber, por ahí escuché una de Lucia Rector Ríquez con Nicky Jam, que acaba de salir, que no la he escuchado, entonces todo ese tipo de fusiones también están increíbles. Un poquito de esto, ya hablando, digamos, de tus influencias musicales, ¿nos podrás decir cuáles son? ¿Quiénes son los que te inspiraron a hacer música? Pues fíjate que, soy muy como general, porque yo realmente, mi familia es de Culiacán, Sinaloa, escuchábamos record, escuchábamos mucho, pero mis amigos, que en su momento de Comando Tiburón, me llevó a escuchar, pues obviamente, en su momento, Wissini Yandel, Enrique, o sea, realmente, ahora sí que la vida me ha llevado por muchos lados, en donde realmente encontré, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta, y de ahí, poquito a poquito, fui haciendo yo mi personalidad también. Oye, y también gracias a esto, también tienes un panorama un poco más abierto musical, te vas ampliando más en educación musical, ¿con quién, con qué artistas, independientemente del género, sea regional, pop, rock, urbano, el que tú quieras, te gustaría hacer una colaboración? Fíjate que ahorita estamos buscando, ya está todo por ahí, pero bueno, queríamos hacer algo, antes de cualquier cosa, con La Arrolladora, que también para mí es un grupo, bueno, una banda icónica, que tuvimos la oportunidad de conocerlos hace poco, también Jackie, me encanta mucho la interpretación que tiene Jackie, yo creo que va completamente a lo que me gusta, y por otro lado, pues podemos sacar algo acá, con Santa Fe Clan, Junior H, que tuvimos hace poquito con él, con Junior H, es una locura por completo, entonces sacar algo con ellos, o sea, realmente estaría increíble, con Junior H, yo creo que sería algo, que apenas se me metería en la cabeza, de poder sacar. No, aparte, si sale ese disco, esas colaboraciones, ahora sí no hay persona, que se pueda quejar de, ay, es que ese no es mi estilo musical, este género no me gusta, este género no me aburre, porque finalmente van a tener, un poco de todo, en un solo disco, y con un solo artista, en este caso tú. Exactamente, pues sí, ahora sí que tiempo de vista, ojalá que nos dé la posibilidad, de hacer todo esto, y yo creo que el nombre del título, por ahí, te da, te da bastante panorama, para que, para que la puedas pasar bien. Sabemos que te vas a presentar, con Eden Muñoz, en Tampico, cuéntanos un poco, qué expectativas tienes, sobre el público, qué es lo que vamos a poder ver, en este show. Fíjate que, sí, estamos en Tampico, el 15, este, con Eden Muñoz, justamente en la feria, algo que yo amo, rotundamente, son las ferias, a mí si me invitan a una feria, yo voy a estar ahí, hemos tenido muy buenas experiencias, con Luis R. Conríquez, con Julián Álvarez, hace poquito estuvimos con Bronco, también, entonces, realmente, hemos tenido muy buenas, a mí me encanta el contacto con la gente, y eso es lo que yo más disfruto, yo creo que también, después de tantos años, es lo que me mantiene, como ahí, queriendo luchar por, por la música, porque ya cuando estamos en el público, es otro, y bueno, Eden Muñoz, realmente, pues digamos, es un, ya, un top de los top, obviamente, esperemos que esté súper lleno, así, tarada gratis, así es que, ¿qué más pueden pedir? Eso de la feria, me llama mucho la atención, alguna experiencia, que digas, guau, eso me lo voy a guardar personalmente, que hayas vivido en alguno de esos lugares. Siguiente, que por ahí tengo una importante, que fue con Julián Álvarez, te voy a decir, así tal cual, te la cuento, Julián Álvarez, llegó tarde al evento, eran las 12, de la noche, y no llegaba, porque un camión se ve atascado, y pues bueno, yo quería, yo tenía la presentación, no sé, nueve de la noche, eran las 12, no pasaba nada, y de repente, ya, ya vi que ya, como que ya se iban acercando, y le dicen, ¿sabes qué? Pues yo voy a cantar, ¿no? Y me dicen, ¿sabes qué, abogar? Perdóname, pero ya no te vas a poder subir, la gente ya está desesperada, te van a bajar, te van a buchar, te van a aventar las cervezas, y de verdad, que yo no te lo recomiendo, yo la verdad es que había viajado, tres horas y media, para llegar al evento, y le dije, ¿sabes qué? Dame tres canciones, si me abuchean, si me, esa ya es mi responsabilidad, yo me lo quedo, y pues bueno, que me subo a cantar, de repente, cuando me ven, sí empezaron de, Julián, ya sabes, la gente de Afónica, pero tanto fue ahí el éxito, que no cantamos tres, cantamos cinco canciones, y cuando bajo, la verdad es que, la gente de Julián Álvarez, que ya estaban ahí, porque realmente ya me bajé, porque ya habían llegado, no por otra cosa, si no yo me hubiera podido seguir, y me felicitaron, me dijeron, muchas felicidades, ahora sí que gracias, y vámonos, esa es una de las experiencias, que yo dije, ahora sí que ahí me aventé, dije, obviamente me dio mucho miedo, porque sí, la gente ya estaba desesperada, pero bueno, al final de cuentas, nos fue increíble. Aquí se aplicó el dicho, de el que no arriesga, no gana. Exactamente. Tú te arriesgaste, y yo supongo, que de ahí nacieron, varios fanáticos tuyos, porque lo que tú haces, es impresionante. Gracias amigo, pues bueno. Bogar, muchísimas gracias, por esta entrevista, por favor, una invitación al público, del capitalino, para que no se pierda, este nuevo sencillo, que ya se pueden escuchar, en todas las plataformas digitales. Exactamente, pues bueno, para todo el público, los invito a ver Morenita, que está ahora sí que increíble, y pues bueno, ya está en YouTube, en plataformas digitales, ayúdenme a casarlas, cuatro millones, que ojalá se pueda, que sería todo un sueño, y pues bueno, muchísimas gracias a ti también, por el espacio, y te mando un fuerte abrazo, y yo estoy acá en Puebla, así que te saludo desde acá de Puebla. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Sí, estoy como Bogart Bonales, no se preocupen si lo escriben mal, ahí hace que el Google hace la chamba, estamos verificados en cualquier red social, por si me gustan seguir, tenemos Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, tenemos a TikTok, que ahora ya le hago al TikTok, entonces tenemos todas las redes sociales, para que busquen como Bogart Bonales. Pues muchísimas gracias Bogart, todo el éxito, y hacemos chonguitos, para que ahora sí alcances los cuatro millones, y al estrellato. Ya estamos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Abrazo. Bye.